Hola, somos C&C.O. Y ahora vamos a ver qué tal nos conocemos. Ok, muchachos, ¿qué canción de Ricky creen que es mi favorita? No. Mátame otra vez. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Más la nueva, ¿no? Mátame otra vez. ¿Eso no se vale? Ahora ustedes tienen que saber cuál es mi canción favorita. Es una canción. No, algún día si no lo permitan yo. Espera, espera. Tu recuerdo. Tu recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí. Eh, Bobby B. ¡Bueno, bueno, bueno! Es que no sé si quieres! ¿Cuál es? Una moldita, una moldita, una moldita. ¿Qué película piensas que es mi favor de tiempo? No, pero ¿qué pienso yo? Oh, oh! Estás muy rápido. Eh, Star Wars. Me encanta este juego. Me encanta este juego. ¿Qué? No sé si estás devolucido. 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 No lo incluyó. No lo incluyó. No lo incluyó. Y ¿cuál es lo que ustedes piensan que es? Harry Potter. Harry Potter. Toda la saga de Harry Potter. Chao, se fue. Zumba. ¡Ah! ¡Harry Potter! ¿Sabías? ¿Qué ustedes creen que a mí me gusta más, la playa o la montaña? La playa. La playa. Pues no. ¿Te acuerdas que la respondimos? Nosotros hicimos las dos. Las dos. Mira, primero vamos a la montaña, después vamos caminando y vamos a la playa. ¿Te acuerdas que la respondimos que primero acampamos? ¿Tú crees que me gusta más la playa? La montaña. La montaña. ¡Montaña! ¡Muestra! 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 ¡Yiii! Ganamos de nuevo. ¿Quién piensan que es el más desordenado de todo el grupo? ¡Tú mismo! Pues no. No, pues no. Estoy seguro que puso Zardiel y Richard. Y Richard, sí. ¡Segurísimo! Es que sí. Es que es la verdad. Pues ¿qué ustedes piensan que pusimos nosotros? ¿Quién es el más desordenado? Pues yo. ¿Y tú? No, yo no. No, tú no. Yo y Zardiel. ¿Qué es él? Cinco. Cuatro. Yo y Zardiel. Tres. ¿No pusieron eso? Eso es lo que van a contestar. Richard. Richard y yo. Sí. Richard y yo. No, Richard, Christopher y Zardiel. Ve, nosotros decimos la verdad. Bueno, ¿quién ustedes piensan que llega más tarde a todos? Zardiel y Christopher pusiste. Obligado. Si no, está mal la respuesta. Obligado. Es una lástima, entiendo. ¿Cuáles? ¿Cuáles creen que van a llegar? Los dos, los dos. Igual. Sí, sí. Loco, es que nos conocemos. Chica los muñequitos. Está súper orgulloso que es esa porquería, muñeca. ¿A qué edad ustedes creen que yo tuve mi primer beso? A los diez años. No. Son tres, tres. A los diez años. A los diez años. ¿Hablo? Qué premato. Primero, ¿cuáles? ¿A qué edad ustedes piensan que fue mi primer beso? Yo te di a ti, a los diez y ocho. A los ocho. Ocho. Nueve. Todo menos cuatro. A los cuatro, loco. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Qué mentiroso. A ver, ¿cuál creen que es mi emoji favorito? Eh... Dos respuestas. Ok. Ya perdieron. Ya perdieron. Vamos. No, pero vamos a ver su beso. Para ver cuál es. Ah. Pues, ¿cuál de ustedes piensan que es mi emoji favorito? Yo creo que... Pensemoslo bien. Hmm... Hmm... Yo creo... Que es el que... Casi. ¡Salud! ¿Quién piensan que yo soy? ¿Ahorrador? ¿Ahorrador? Ahorrador. 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 Ahorrador con terreos. Ahorrador. Ahorrador. ¿A ustedes qué piensan que yo soy? ¿Ahorrador o gastador? Yo también. Ahorrador. Tienen un poquitico de ajo. Ah, no, tú. Ah, no, 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 no. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Gastador, güey. No, ¿por qué? Te estoy diciendo que te encantas. ¿Cuál ustedes creen que es mi lugar? Espera, no, no. Espera, espera. ¿Cuál ustedes creen que es mi lugar favorito? Argentina porque la pizza. Cuba. Él dijo Argentina. Así que... No, yo dije... Perdido. Perdido. ¿Cuál ustedes creen que es mi lugar favorito para reaccionar? Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. Y... Argentina. Sí, Argentina, ya. Argentina, ya. ¡Ah, Argentina! ¡Ah, lo sabíamos! ¡Andamos! A ver, ¿ustedes qué paso de baile piensan que...? Ellos lo vieron, amigo. ¿Lo vieron? No, no lo vimos. Sí lo vieron. Yo creo que es de... El de Ginza. Ya tienen uno, macho. Ya tienen uno a perder. Perdieron. La perdieron, loco. Salsa. Ni por qué nuestro sencillo. Ni por qué nuestro sencillo, loco. ¡Mama! Ok. ¿Cuál paso creen que me gustase? ¿Qué? Mi favorito. le doy 5. Dice 5. Le doy 5. 3. 2. 1. Callita. Moon. Pepe, depe, depe. Bueno, estamos en un empate, y para desempatarnos ellos se van a mirar y el primero que se ría es el que pierde. Yo veo. ¡Dale Santi! Vamos. ¡Relaxation! Alguien que cuente 3, 2, 1. ¡Uno! Bepe, bepe, bepe. Sapi... ¿Tendríamos nosotros que podemos salir? Pues vamos, sí. Dale Sapi, dale. Ok. 3, 2, 1... No, no. Si, arriba... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡No! ¡Ganamos! El ganador.